¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Julio César Huaraca y bueno, estamos en Demacerados. Giron Rodríguez 101, San Ramón, Chanchamayo. Visítenos cuando quieran. Y bueno, no sé si es que han visto un poco el video. Bueno, nosotros tenemos un video excelente por el cual hemos recibido muy buenos comentarios. Y aparte también hemos vivido eso de que hemos tenido un buen asesoramiento en colación de excelentes profesionales. Y bueno, queremos agradecer a Creatividad Virtual por el trabajo que han hecho con nosotros. Cuando gusten, los esperamos. Demacerados.